Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy recordad que nos estaban asediando los otomanos Hemos tenido en el episodio anterior Riff y Rafes por recuperar Estambul Y ahora que lo tenemos pues nos van a atacar Así que creo que lo ideal va a ser campear un poquete Es decir, sé que me vais a decir el multi es ilegal y demás Sé la historia, pero es que no superan en un montón en número Y creo que va a ser lo ideal Vale, pues en vista Ellos también tienen cañones Tenemos aquí una colina Bastante importante además Pero vamos a hacer esto Vamos a ponerlos aquí Vamos a hacerlo así, en vertical A ver Algo Algo así más o menos Son ellos los que nos atacan Así que tienen que venir ellos a por nosotros No viceversa La verdad es que estoy dudando un poco Creo que estos los voy a poner más por aquí Voy a hacer así aquí una abertura A ver Los voy a colocar así más o menos Estos los puedo alargar más Ahí Ahí Vale, perfecto Aquí Ahí está Y se han puesto Soldados Sí, señores Enganchen los armones Soldados Enganchen los armones Eh La caballería La caballería la vamos a dejar atrás Eh Pues Vamos a dejar Aquí una infantería Con algún tema Para la caballería Ahí mejor Y Este lo vamos a dejar Ya que está por aquí Pues Por aquí mismo Aquí más o menos Encima escondido de bosque Flipa Sí, señor Ahí Los cañones puestos En acción La caballería Deberíamos abrirla más todavía O sea Algo Algo grande Aquí Ahí Mira Ah, sí Vale Están aquí Uf Debería haber pensado en eso Bueno Ahí son Jinetes Deli A ver Nuestros cañones Ya están disparando Creo que aquí Lo que haremos Será como Este sitio Está cerrado Vamos a enviar aquí La caballería A ver Ahí resistir Infantería Veamos Y mientras Los nuestros Donde disparar Mosquetelos Genizaros Uf Hombre Si perdemos pinta Que los rusos Avanzarán Ahí Ahí la Caballería Caballería Línea Ahí para Que no A ver si Huyen de ahí A todo esto Los cañones No sé a dónde Están disparando Ahí vale Pero Están teniendo Un atino Va Un atino Vamos Bueno Ahí ya Se ha dado Ahí ya Se ha dado Se ha llevado Un buen Trocillo Ahí han dado A otro Ellos Tienen Aquí Sus Sus cañones Creo ¿No? A ver Aquí Aquí van Unos Jinetes ¿Vale? El tema Está Que está Este flanco Está bien Cubierto Guardia Si cargan Se van A llevar Una buena Descarga Y pinta Que van a cargar Pues Descarga Ahí estamos Vale Vale Ahí está Ya Disparando Venga Disparar Más Ahí Ahí Disparar Disparar Ya huyen Perfecto Perfecto Ahí Que huyan Que huyan Ahí Ya se han puesto Los bosqueteros Vamos Vamos a Llevarnos Para atrás Y al General Más De lo Mismo Esto Tocan Con Esos Vale Pinta Vale Le pinta Que van A ir Poco A poco Dirigiéndose Hacia Acá Podríamos Utilizar A la Caballería No toda Pero si Por ejemplo Estos dos Y cargar Vale Esto Ya Mejor Ahí Que se Preparen No Será Tan Efectivo Como Como En El Empire Pero Es Que Mata Y Encima Asusta Que Es Lo Importante Ahí Mira Ya Han Caído Bastantes La La Carga De La Caballería Ha Funcionado Ya Huyen Aquí Aquí Ya Les persiguen Y ya Huyen Vamos a Atacar Aquí De Espaldas La Caballería Delis Se ha Quedado Como Atacamos No Atacamos Y ahora Por la Espalda Ahora Así que Huyen Huyen Pero Sobradamente Ahí Ahora Ahora No Sé Que Han He Han Han Huyen Pero No Nuestros Hombres Huyen Señor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En los cañones? ¿Pero qué narices? Ah Se han puesto En En Frente Suya Y no Les he puesto A todos Los de Metralla Bueno A ver Si Paran La Metralla Antes De Que Pase Todo Venga Relajaos Hombres Que pena Que no Tengo Un general Que pueda Subir Moral Vale Se han Centrado Principalmente Todo esto Se han Centrado Aquí En el Mapa A ver Si podemos Verlo Más Grande Lo Veis Aquí Más O Menos Han Dido Toda Infantería Bueno Vamos A Administrarlo Aquí A ver El tema De la caballería La nuestra Está luchando Aquí Deberíamos Enviar Ya El resto De la caballería A luchar Y de paso Han dejado De proteger Los cañones Llevar Uno Aquí A ver No Este Hay que Llevarlo Para acá El que hay que Llevar Para acá Es este Y Este Aquí Vale Son El tema De los cañones Pero Huyen Pero Se mantienen En su postre Es increíble Es como En plan Aquí no huye Ni Dios Aquí a los rusos Uno Tiene el fusil Y diez Para adelante ¿No? Ahí Ya huyen Vale Los cañones Van a caer Ahí Ahora Toma cañones Nuestros hombres Huyen Señor Anda que los suyos Es en el tema De la caballería Es de Dele Aquí huyen Voy a cargar Con la caballería Aquí A estos Agregas En el tema De la caballería De la caballería Nuestros hombres huyen señor Vale Hay que pensar que aquí ya no Ya no hay Así que vamos a Vamos a mandarles a correr aquí Nuestros hombres huyen señor Estamos corriendo Ya tendrá tiempo de descansar después Nuestros hombres huyen señor A ver disparad señores Disparen Que lo tienen ahí Estoy por decirles que carguen Los otomanos han Han pasado eso Vale aquí ya están disparando Vamos a mandarles Mira vamos a mandarles cargar Que los españoles son mejores en eso Y el general Ahí a cargar Ahí estamos Señor Señor Atacan a nuestro general Sí a nuestro general Pero ahora En nuestro general carga y ya verás Ahora ¿Dónde está vuestro ala? Ahora eh Muerte Al estado islámico de Roma Vale Vale ahora han pillado Estos dos de caballería Están luchando aquí Los nuestros son más En teoría tendrían que ganar En teoría Y ahora Uno de los nuestros Huyendo Vale La batalla está Muy reñida Yo por mi parte Creo que es que está ganado Pero Es como todo ¿No? Aquí No se puede cantar victoria Vale Esto se ha luido Vamos a apoyar aquí A la refriega Todos corriendo Vamos Ahí Ahí vamos Ahí Carga Vamos Ahí Que tengan que volver Unidades y todo Ahí Cargad ahí Pero corred Alma de cántaro Ahí Corriendo Nos están disparando Remove que va Ahí remove que va Que remove 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 Nuestros hombres huyen Señor Y los suyos que Los suyos no huyen Anda que Vale Estos Estos están huyendo Y aquí Están los nuestros Luchando Pinta que van a huir Y eso que son Más Ellos La verdad es muy triste Bueno Aquí Vamos a perseguirles Y ahora Vamos a enfrentar A ellos Aquí Que si no se recompone Ni la liamos Ahí Ahí venga Ya lo tenéis Ahí Simplemente ahora es matar Ahí Muy bien Mira como matan Ahí Qué gusto verles matar Ahí Ahí En plan de que Por fin Ahí vamos Venga Ahora Ahora Que se acerquen Ala Jeje No les gusta Nuestros hombres Huyen Señor Ahora carga De caballería allí Ellos han aguantado Todo lo que han podido Ahora es papel Del general Que se sacrifique Ahí por El país Aún así Las unidades Turcas Me van a dar un cacho Una pena Lo de los turcos Pero es lo que hay Mayor señor Olé Se han llevado un montón Ahí de golpe Vale Ahora vamos a retirar El general Hacia atrás Ahí Que ahora Se decidan A cargarnos Lo están Disparando A vuestro General A vuestro General Venga Colín Que ha hecho Un gran sacrificio Hombre Es lo mínimo Que podéis hacer Encima Con la espalda Si, si Ahora daros la vuelta Sorpresa Feliz cumpleaños Pronto disfrutaréis De una gloriosa Victoria Señor Yo creo que vamos a darle Avance rápido No quieren, no quieren Son tímidos No quieren morir Así como así Vamos a ver Vamos a hacerles Vamos a adelantarnos Un poquete Ahí para Para que no duelen Tanto Vale Avanzamos Rápidamente Venga No seáis tímidos Se lo estáis deseando Ah, que han cogido Un cañón Ah, pues si Mira Vamos a por ellos Ahí Por fin Se han decidido Ahí Con ansia Ahí, disparad Disparad Que mueran Que mueran Victoria heroica Contra los turcos Vale Hemos matado A un montón De ellos Eso está muy bien Eh Informe de reclutamiento Vale Enrumele Aquí Perfecto Como se cabren Vamos Pues Vamos a Vamos a Aniquilar a estos Nadie Podrá Derrotarnos Ahí estamos Y menos mal Que les tenemos Sin impuesto Si no Mi señor Mi señor Su majestad Vale Pasamos turno Y Y Y Y Lo jodido De todo Es Que no solo Está El tema Otomano Que están Los rusos Por ahí Rondando Ahí En plan De Hostia Que Podemos Recuperar Nuestro Nuestra Querida Estambul Para Para Nosotros De Momento Prusia Ha sido Aniquilada Ahora que veo Completamente Los franceses Se han Se los han Cargado A ver Ahora el Otomano Sindicatos Gentil Hombre Aquí Alianza Rota Nos han Roto La alianza España Francia Eso No es Bueno Eso No es Buena Señal Madre Mía Los Aliados La que Tienen Es Baden Y La República De Batavia Bueno De Momento No Creo Que Nos Vayan A Atacar No Francia De Paso Ha Conquistado Los Balcanes A Ver El Gentil Hombre Lo Voy A Meter Ahí Yo Creo Vamos A Mirar De Tecnologías Ahí V T T Vale Ya Ya Podemos Investigar Aquí Repulsión Para Barcos De Vapor No Se Si Ahí Dejaría Informe de reclutamiento En Rumelia Perfecto Ahí Están Los Rusos En Nuestras Fronteras Vale Se Se Puesto Aquí Es Victoria Clara No Sé Por Qué Ahí Señor Preparados Otra Victoria Clara Ala Por Fin Que Ordena Su Majestad Vamos En Marcha Mi Señor No Deja Vale Reclutamiento A Todo Esto Vamos A Ponernos Con Cañones Vale Pasamos Turno Yo creo Que Mejor Que Yo Es Francia Ahora mismo Luchar Contra Ella Se Ha Hecho Con Valakia Nos Acaban De Cerrar Mucho El Cerco Los Franceses Han Puesto Muy Overnight Rusos Que Os Han Quitado Alakia Mirad Arriba ¿Por qué Tenéis Que Venir A Por Mí Dejadme Tranquilo Que No Os Hago Nada A Ver Espera Tengo Una Idea Antes De No Puedo Juntar Por Ejemplo Así Ahí Voy a Dejar Las Que Pueda Fuera Ahí Más o Menos Va Que Demonios Así Ahí Mejor ¿Alguna Orden Más? Va Ya Esta La Junto Con Esta Y Meto Esta Aquí Ala Ya Está Y Los Rusos Bueno Viene Con Usares Y Caballería Kosaka Y La Milicia Nosotros Tenemos Infantería En Línea Vamos Ahora El Tema De Francia Que Como Nos Declare La Guerra Sería Una España Contra El Mundo Pero Tela Yo Voy a Intentar A ver Si puedo Hacer Ya Las Paces Con Todos Ellos Si eso Que me Ataquen Una Vez Que Vean Que No Pueden Conmigo Y Se Demuestro Vale En Vista Que Queda Poco Tiempo Lo Vamos A dejar Aquí Como Podéis Ver Es Lo Que Os Decía Tienen Bueno Esto Es Mosqueteros De Moscú Que Esto Ya Si Que Es Una Elite Es Un Es Sobre Infantería La Cantidad De Estas Se Pueden Pose Es Limitada Actualmente Tiene Ah No Esto Es Por El Tema De Los De Moscú No Pero Tienen Esta Infantería Línea Que Es Malilla Se Basan Más En Números Y Estos Que Son Más O Menos Como Los Partizani Tiene Una Moral Encima Malilla Y Un Ataque Cuerpo Cuerpo Mal Y Una Precisión Encima Fatal El Tema Es Los Cosacos Bueno La caballera Ligera Y Bueno Infantería Montada Vale Y El Estado Mayor Que Es Un General Bastante Importante Pinta Pinta Bueno Al menos Por lo que pone Aquí Que Con Con Una Fortaleza De Traza Italiana Yo Creo Que Podremos Con Ellos No Pues La Verdad Ha sido Muy Triste Lo De Francia Pero Mira Es Lo Que Hay No No Nos Quieren Ya Se Arrepentirán Cuando Quieran Declararnos La Guerra Y Nosotros Le Ataquemos Por Aquitania Y Demás Francia Nos Traiciona Ahí Y A ver Que Va A Pasar Con Esto Ahora Los Rusos Nos Van A Atacar Y A Ver Que Ocurre Vale Pues Nada Más Todo Dicho Si Podéis Ver Nos Ganan En Números Pero Yo Creo Que Vamos A Ganar Yo Creo Que Esta Se Gana Esta Se Gana Bueno Cuidado Chavales Y Hasta El Próximo Vídeo Adiós Vídeo CC por Antarctica Films Argentina